hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of shaman estamos trabajando en las misiones secundarias estamos ahorita ayudando al señor masaco de control a quienes asesinaron a su familia tenemos ahí una pista estoy jugando otra vez a este pedazo porque no estaba grabando pues vamos a ver ya hice la primera parte entonces tenemos que hablar con ese señor pero no quiere decirle la información entonces yo voy a hablar con él que pasa un hombre llamado kajiwara reclutó a los asesinos de mi familia está en la lista vive en esta prefectura ese monje sabe dónde pero no quiere decirme yunshin es un buen hombre le hablaré yunshin es bueno verte y a usted señor sakai masako y yo estamos buscando a kajiwara tú sabes dónde está ella lo acusó de cosas terribles temo por su vida si lo encuentra masako tiene motivos para creer que él reclutó a los que mataron a su familia él nunca haría eso es un simple pescador buen esposo buen padre creo que está ciega de ira yunshin debo hablar con él siempre y cuando no sea más que hablar deseamos hombre de familia o el hombre de familia siga el camino que va a la costa la cabaña de kajiwara está en la playa veamos y bien seguiremos el camino hasta la costa que le dijiste a yunshin que no se me ocurrió a mí parece que te teme gracias por tu ayuda monje temerme porque puede ser intimidante en nuestro mundo eso no es malo buscamos a un hombre cruel y despiadado era un sirviente de nuestro clan confiable y pero susceptible a la ira pasábamos por alto su comportamiento hasta que lo vi golpear a su esposa y su hija cobarde lastimar a su propia familia lo despedí de inmediato a ellas les ofrecí refugio en nuestra casa en menos de un día habían vuelto con él no siempre es fácil en especial cuando crees que cambiarán justo decía que no es fácil la actualidad humana es tratar de creer en la gente y es bueno no es malo pero a veces complicado no siempre se puede decidir cuando sí cuando no es complejo en sí este camino conduce a la playa dejemos los caballos aquí para que no nos vean procedamos con cautela que la familia de kajiwara no corra peligro la cabaña de pesca de kajiwara los mongoles la encontraron tal vez ya lo mataron junto con su familia es posible que sigan vivos vamos eso y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde vas? ¡Ven para acá! No hay mongoles a la vista Busquemos a Calliwara y su familia en la casa Triste Deben ser la esposa y la hija de Calliwara Siempre temí que este fue... ¡Ah! ¡Qué triste! ¿Y dónde está el cadáver de Calliwara? La cuchilla está ensangrentada No parece un arma mongola ¡Ah! Lo pudieron hacer obligado a que las matara Más rollos de tela No cualquier tela Seda Excede el bolsillo de un humilde pescador Masako Huellas Se alejan de la cabaña ¿Y si Calliwara sobrevivió? Huyó como un cobarde Sigamos las huellas Aquí me cae Hace rato ¿Señora Masako? Los mongoles atacaron Mi esposa e hija Silencio, monstruo Sabemos que los mataste Por amor Mejor yo que los mongoles Es lo que querían ¡Me enfermo! ¡Jean! No manches Tú reclutaste a los asesinos De mi familia ¿Quién te contrató? Dime y te mataré Con amor Como hiciste con tu hija Y tu esposa Solo sé Que él entendía ¿Entendía qué? Lo que se siente Que usted lo lleve a la ruina Como me llevaron a la pobreza Lo que sufrió mi familia Mucho valor Ya no soportaba Ni una palabra más No dijo más que mentiras Excepto que yo fui su ruina Sé que Sadao pensaba lo mismo El odio une a los conspiradores El ataque contra tu clan Fue algo personal Y lo organizó Un samurai enemigo Con un gran rencor Pero ¿Quién será? Lo encontraremos Ah pues ya casi la había terminado Justo estaba ahí Cuando se fue Me dijo que no había grabado Bueno Mereza morir Me cae muy mal Me cae muy mal Listo Bueno Pues contendiremos En la siguiente entrega Pues está buena la historia ahorita Cuídense Hasta luego